Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi padre Mi madre No sé quién fue Y soy un pobre caminante ¡Ah, ah, 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 ah! Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo A la edad de dieciocho años Yo pensé formar mi hogar Pero al estar con mi novia Quincados frente al altar Y por ser hijo de nadie Que no nos quisieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! ¡Ay, qué desgraciado soy!